Somos los alumnos del sexto grado de la Escuela Primaria Braulio Rodríguez de San Martín, Atescal, Cuebla, México. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que es la noche buena. En el portal de Belén hay perros, gatos y luna, la Virgen de San José y el niño que está en la cuna. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que es la noche buena. Si quieres comprar un perro, piensa bien, niño bonito, porque yo te estoy esperando en la perrera asustadico. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que es la noche buena. Un pastor comiendo sopa en el monte divisó, por un perro que andaba solo y a su casa lo llevó. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la Mari Morena Ande, ande, ande que la noche es buena En el portal de Berén ha hablado buen perrito Que el bueno de San José le ha rasgado el hocico Ande, 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 la Mari Morena Ande, ande, ande que la noche es buena Ande, 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 la Mari Morena Ande, ande, ande que la noche es buena Un vatico se ha perdido, que en el cielo abre el frío, se ha metido en el portal y el niño le da cariño. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche es buena. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche es buena.